Música Que transita racita youtuber Evil Kill ahora trayéndoles para ustedes las primeras impresiones hasta lo pronto lo que se yo ahorita que he visto que he jugado que es Call of Duty Black Ops para la consola Wii U mucha gente me estuvo pidiendo saca mas juegos de la Wii U, saca mas juegos de la Wii U bueno, hay 3 juegos mas que voy a sacar para la Wii U raza es el Legends, el 007 Legends de ahi Assassin's Creed y de ahi Black Ops ok, antes que nada raza, puedo admitirlo antes de que me manden los comentarios, te dije que la que fue y que vino y que la chingada bueno, yo me fui por todos los comentarios, no me puse a buscar videos raza en Youtube que eso debía antes de haber abierto, lo cico de que no había utilidad en la gamepad para Call of Duty Black Ops que era lo mismo en la pantalla, que este, que el otro, que fue y que vino osea, yo me fui por las fintas de los cuates que tenían el juego bueno, lo admito raza, no no es lo mismo lo admito este, fue diferente entonces pues van a ver lo que es este de lo que les estoy hablando bueno, vamos a empezar primero antes que nada, cuando recién salió la consola Wii U como a la semana, 15 días no había casi nadie jugando osea, no es nada comparativo a lo que están jugando en Xbox o Playstation si, yo se porque es consola nueva y no todos pueden tal vez comprarla verdad mis primeras impresiones bueno la comparación del de la gamepad a un control de Xbox que el control de Xbox tienes las manos un poquito más juntas te sientes como que la agarre me entienden con el un gamepad es un poco diferente bueno, les explico rápido ya comenzó la partida entonces puedes ver aquí las armas que puedes utilizar los controles dice aquí selecciono la clase pum mapas perks del lado derecho controles del lado izquierdo en el centro tenemos el mapa el mapa también aparece en la pantalla osea una adición extra es que aparece en en la en la gamepad si de que de todas maneras es un poquito más difícil de controlar raza si es es más difícil de controlar no se me hace como tan factible como como otros juegos si me entienden si me va a salir un hijo de su puta madre de me caiga de espaldas y me mete el pepino ya vi un joto raza ya vi hijos de perra no lo había visto si no ya me lo hubiera chingado que pedo con ese lagazo no mamen raza que pedo con este pinche lag vamos a ver si presionando a select se viene el mapa mi conexión pues no esta tan mala pero esto es en vivo raza así es que hay que esperar este hijo de perra a huevo a mi me quiso chingar al puto puta madre esto es lo que me caga la otra cosa de que si juegas black ops en xbox si lo juegas en esta madre completamente diferente ya sabía que me iba a cargar el joto como allá expauneas en el y es el x entonces te voltean los pinches botones poca madre de una consola a otra gráficamente raza casi igual pienso yo que es casi 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 igual a puta madre es mas dificil para mi todavía quererme acostumbrar a apuntar porque siento que ya la cague tiré el c4 allá donde ni siquiera había aquí alguien me chingó mi equipo venga tu madre me hace la pinche desesperación puta madre puta madre ven raza en el xbox ya te hubiera chingado de volada a miren ahí ahí está chesfotos con cual es con el que brincas puta madre ok con el x no mamen vea a ver como estuvo esa madre sabe se me hace un poquito más no sé raza no sé si me haga yo el quejumbroso por opcionar el call of duty en el en el xbox pero híjole no sé por qué se me hace un poquito mejor allá no sé No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Y que marica llegaron por atrás! 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 Pero, pues, lo siguiente, pues, veremos con los demás juegos. Raza, tuve que hacer mi limpia en computadora. O sea, que fresquecito todo para poder continuar con año nuevo y fresquecito toda la onda. Así es que por eso nada más les saco este video. Y tal vez haga un live stream una hora, yo creo, nada más en Minecraft. Así es que, evil killing, nos vemos en el siguiente video, Raza.